Este año es un acto, aunque sea festivo, es un acto muy religioso, en el cual la hermandad de Ánimas lo único que intenta es reunir en un día como el día 6 a una familia alrededor de la imagen del niño Jesús. Por lo tanto tiene un vínculo muy religioso para nosotros, aunque la gente pueda pensar que solamente hay charanga o que solamente hay bebida y otras cosas. Entonces hemos querido este año invitar al párroco nuevo que está destinado aquí a Barán, Antonio, que lo tengo aquí a mi derecha, persona que lleva con nosotros apenas unos meses, pero que pienso que se ha integrado muy rápidamente en todas nuestras costumbres, en todas nuestras tradiciones, ha participado en todo acto, sea religioso o no religioso, y persona que de verdad, yo que sé, pienso que ha entrado muy fuerte en nuestros corazones. Una persona que desde el primer momento que tuve la suerte de hablar con él, me transmitió el recibimiento que estaba teniendo de la gente de Barán, y cómo no, antes cuando lo destinaron, me comentó que lo primero que escucho era el día del niño de Barán. Es decir, por tanto os quiero decir que más allá de la garrita, está claro que nuestros patronos, San Com y San Damián, pero si hay algo especial que todo el mundo habla de Barán, es el día del niño. Y me comentaba ya, por aquellas fechas, que ya tenía muchísimas ganas de que mucha gente le había hablado en sí del día del niño, pero que quería vivirlo in situ, yo les expliqué por encima en qué consistía, pero que no se pusiese nervioso, que había muchísimos días para poco a poco darse cuenta de lo que es en sí el día del niño para Barán. Después, también contamos con la presencia del alcalde de Barán, Jesús Molina Izquierdo, del concejal de Cultura, Javier de Fentejo también, y con nuestro coro, que ya se ha hecho un coro nuestro, un coro del día del niño, un coro de cada vez que hemos necesitado al coro, ha estado allí. Esta noche también nos van a delitar con los piáncicos nuestros y nada más. Entonces, este acto, pues bueno, empezó hace seis años, de alguna manera, pues, no sé, curiosa, porque siempre vestíamos los niños por aquí, en mi casa, de una manera muy familiar, muy íntima, pero un año, el tío de mi mujer, que vive en Madrid, pues quería adorar al niño antes de marcharse a Madrid. Y le dijimos, bueno, ya que está vestido, ¿por qué no lo adoramos? Y así empezó. Empezó, y pues gracias a María Luisa, nuestra vecina, y a muchas otras mujeres que, de una manera desinteresada, colaboran en que hoy estén aquí vestidos los niños, pues aquí le mando a todo el mundo que colabora en este día, pues un agradecimiento y un saludo a todas ellas. También tenéis ahí presente la fotografía de que este año ha sido la buena manera la que hemos elegido para el almanaque. Sabéis que todos los años la hermandad de Ánimas hace un almanaque que tenemos todos en casa, y que yo, pues, guardo año tras año. Y este año ha sido Jaime Dornero, Jaime de Flores, la persona que ha hecho esa fotografía. No puede estar aquí con nosotros porque su suera ha muerto, está en el sanatorio. Si no, estaría aquí, una persona toda muy querida, con la fotografía. Y, pues bueno, pues hemos querido poner ahí la fotografía en honor a él, porque la verdad es que le ha dedicado mucho tiempo a conseguir retocar esa foto, que es la que nos va a acompañar durante todo el año en nuestras casas desde el día del niño. Y por lo demás, ya voy a contar, porque si no me estaría hablando mucho, mucho tiempo, y no es momento de ello. Entonces, hoy, aquí ya veis que tenemos varios departamentos. Ahora las cámaras no irán ni nada acercándose a donde tenemos ya vestidos los niños. Y aquí, si enfoca la cámara, sí que tenemos un niño que después, después las mujeres que colaboran con la vestida vendrán a vestir la imagen del niño Jesús. Aquí veis de qué se compone un niño. Aquí tenemos las piezas. Ahora ellas son más expertas en la materia. Pero bueno, aquí veis unos cucos, unos tarahuees, las zapatillas, la imagen del niño Jesús, el vestido, que el traje puede ser en plata, en oro, como quiera, el bordado, el cordón, muy típico abaranero, que deciros de nuestra garrota, muy típica, y de sombrero. Son las piezas de que consta el niño Jesús. Deciros que hay muchísima gente de Avarán que nos dona imágenes desinteresadamente. Este año sí que hice ya un llamamiento a través de las cámaras, sobre todo en Avarán, anoche, diciendo que la hermandad empieza a quedarse un poco corta con vestidos, y recibiría cualquier donación, cualquier traje, cualquier imagen, vestida o sin vestir. Bien, entonces, ahora tenemos aquí a Pepe Cano, que va a pasar a hacer unas preguntas a los invitados. Lo haremos, para que el acto no sea así muy cancino, lo haremos en dos actos. Primero Pepe le va a hacer unas preguntas a los invitados, después cortaremos, pasaremos a ver los niños, el coro cantará, y ya para finalizar, pues otra vez aquí ya, pues Pepe, ya también tendremos la presencia del alcalde, terminaremos el acto, cantarán unos puñancicos, y haremos un tentempié, que trataremos que sea de vuestro agrado. ¿Vale? Bueno, Pepe, pues.